¡Claro que sí! ¡Traigo a Michi! Me la traje porque vamos a hacer el video de llamadas telefónicas de bro. ¿Tiene una medicina para diarrea? Sí, pues es que no quiero quedar como un payaso en mi fiesta. Pero bueno. Ok, espérenme, es que se me atoró el calzón. Espera. Le colgaron a la... No me colgaron, me dejaron como en espera, Raquel. ¡Hola, Persups! ¿Cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos un día más a este canal. Hola, yo soy Fer por si no me conoces. Y te invito a que te suscribas como se está mostrando en la pantallita. Y que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Claro que sí! ¡Traigo a Michi! Me la traje. Me la traje porque vamos a hacer el video de llamadas telefónicas de bro. Este video lo vimos con varias personas como Callipochela, Bala, Memo Aponte. Y básicamente se trata de que nosotras tenemos esta bolsa. Y en esta bolsa hay muchas palabras que ustedes me dejaron en el Instagram. Tenemos que ir sacando papelitos e incluir esa palabra en la llamada telefónica. Va a ser muy divertido porque probablemente la llamada no tenga nada de sentido. Pero bueno, ya sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! ¡Quiero ver qué! Michi va a ser la primera persona que va a llamar a alguien. Reggaetón, diarrea, comezón, feo. Por las palabras yo creo que es mejor llamar a una farmacia. ¿Qué te parece? Hola, buenas tardes. Disculpa, tiene una medicina para diarrea. Es que me dio un así bien feo, pero bien cañón. Ok, ¿qué es para los que le indicaron? ¿Qué le indicaron? Pues no sé, tenía comezón y pues estaba como... Me había caído algo mal en el estómago. Ok, pero se me tiene que decir con qué nombre le indicaron para... Ah, pues era algo parecido como reggaetón. ¿Cómo? ¿Como reggaetón? ¿Algo parecido? Sonaba bien feo, pero... No, pues no lo mencionas ni ninguna. ¿No? No. Ok, bueno, gracias. Sí, es por favor. Es que aparte estuvo súper creíble porque la gente está así de... ¿Cómo? ¿Perdón? Muy fuertes aplausos para Michi, su primera broma. Ahora es mi turno. Voy a sacar cuatro papelitos. ¡Ay, papá, antla, tus hijos, vuela! Cachivache, anillo, dormida. Vamos a llamar a un lugar como de joyería. No sé cómo voy a meter. ¡Ay, papá, antla, tus hijos, vuela! ¿Qué? ¿Me van a hacer? Hola, estoy hablando a la joyería. ¿A qué? Ah, ok, es que fíjense que tengo un anillo, pero ay, es que ese cachivache ya no funciona. Y es que estaba dormida, pero se me quedó atorado el anillo en el dedo, entonces quería saber si ustedes me lo podían sacar. Pues sí, puedes venir y te ayudamos si quieres. ¡Ay, papá, antla, tus hijos, vuela! ¡Qué bueno, eh! Ok, muchas gracias. Entonces voy a ir porque se me va a poner morado el dedo. Sí, deberías de moverlo. Hacerlo con un poco de juego para que no se pierde bien que se ponga morado. ¡Ah, muchas gracias! Muchas gracias por los consejos. Espero que mi dedo no se ponga morado. ¡Ahora es el turno de Mitzi Witsi! Vamos a sacarle un papelito. ¡Ay, ay, ay! Es que es el número X que llamamos. Moco, trasero, cabeza y clavo. Vamos a llamar a una ferretería. ¿Qué te parece? Por el clavo. ¿Buenas tardes, la siguiente dice? Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿tiene de esos clavos, ya sabes, de esos que te ponen en los tratamientos, que según te pones en el cuerpo y hace que te deje de doler la cabeza? ¿Clavos? Clavos, ajá, que te pone como encima del cuerpo y también... No, y hace como que... como que dejes de sonarte en la nariz porque tienes muchos mocos. ¿Hola? Le colgaron a la... No me colgaron, me dejaron como en esperar a ver. Ahora es mi turno para derrotar a Mitzi. Hanna, camarón en la guantera. Llevo camarón en la guantera. Llevo camarón en la guantera. Ay, papaya de Celaya, desconocido. Vamos a llamar a una tienda de discos. Hola. Hola, ¿ahí venden discos? Disculpe. Aquí no venden discos, pero yo soy el que venden los discos. Ok, entonces, ¿usted no vende discos? Sí. Bueno, es que he estado buscando unos discos de Hanna Montana y también... No, es que tengo por ahí alguno de Hanna Montana. Ok, y también tengo otro que es como de una canción, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Dice como algo como... Tum, 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 tum. Llevo camarón en la guantera. Llevo camarón en la guantera. ¿Sabe cuál es? Está muy de moda. Pero es que la verdad es de un artista desconocido. Pero miren, no tengo nada, definitivamente. Ay, papaya de Celaya. Bueno, yo creo que le voy a marcar para ver si encuentro la... ¿Cómo se llama la canción del camarón? Y le aviso. Ajá. Sí, como no, no se preocupe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. En verdad me dio mucha ternura que él como que me seguía explicando aunque seguramente no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero... Señor, lo amamos por aquí. Vayan a comprarle discos. Es súper lindo, en verdad. Y tiene música vieja. Esta es la última ronda. Vamos a ver cómo le va a Witsilwitsin. Hamburguesa, calzón, cultura. ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? Yo creo que vamos a llamar a un lugar de comida rápida en donde vendan hamburguesas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe. ¿Aquí venden hamburguesas? Yo creo que vamos a llamar a un lugar de comida rápida en donde vendan hamburguesas. ¿Dónde vendan hamburguesas? ¿Aquí venden hamburguesas? Ah, ok. Ah, es que había oído que tienen como una cultura así de comer muchas hamburguesas y que tienen promociones. Ah, sí. Mi promoción de hoy es con dos órdenes de vida y para una y media. Ah, ok. Está muy bueno, está muy bueno. Ok, espérenme. Es que se me atoró el calzón. Espera. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, no, que se me había atorado el calzón, pero ya me lo saqué. Este, muchas gracias. Oye, que me ve Ramírez. Nada, nada. No, nada, es que pasó una persona y se me quedó viendo muy feo. Ok. Ajá. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Aparte, la señorita solo ignoraba sus comentarios. Y ya por último, mi última llamada telefónica. Claro que sí. Que se te cuelgue. Quiero recuperar mi punto y ser la ganadora de este día. XD, atrevida a... ¡Mira! Avión, la Rosalía. Ok. La Rosalía. Agregamos la palabra aguacate para poder llamar a una verdulería o algún supermercado. ¿Hola? Oh, no. No son las verdulerías. Puedes llamar a un mes. ¡No! Vienen una contestadora muy creepy, dejen de decirles. El número que parqueaste no existe. Bueno, ninguna verdulería nos contesta éxito. ¡Qué buen servicio! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si tiene aguacate. Aguacate. Ya solo tenemos dos piezas. Uy, no hay manera de que lo traigan como, ya saben, su mercancía de avión, XD. Este... Mañana nos llega mercancía, pero la verdad, bueno, es que aguacate no nos va a llegar como nos salió poco. Ahorita nos pedimos. Ahorita nos pedimos. Pues, mire, es que voy a hacer una fiesta temática. La temática es la Rosalía. La Rosalía. Entonces, ya sabe, a la Rosalía le encanta el aguacate. Estaba pensando en mucho aguacate. Una semana tal vez antes y pues ya podemos cotizar. Ok. ¿Y tiene potato? Potato no. Ok. Sí, pues es que no quiero quedar como un payaso en mi tienda. Pero bueno. Ok. ¿Y sushi? ¿Sushi no vende ahí, ¿verdad? No. Ok. Es que era para conquistar a mi crush. No, pero no. Sí, no. Sí. Me voy a ver como una gallina. Pero bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Me voy a ver como una gallina. Le fui agregando como que muchas más palabras para que fuera como la cereza del pastel, la mejor broma del mundo. Me la llevé, ¿verdad? Bueno, entonces, hicimos muchas llamadas y por supuesto, la ganadora número uno experta mundial soy yo. Esperamos que se hayan divertido mucho con estas bromas y que, bueno, si quieren segunda parte, vayan a comentarlo aquí abajito y denle muchos, muchos likes. Si te gustó el video, no te olvides de regalarnos muchos, muchos, muchos likes. No te olvides de suscribirse como se está mostrando en la pantallita y de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Apareció en la cara de Mitch. Síganme en todas mis redes sociales que se las dejo en la cajita de información y también sigan a la Missywiz que aquí les dejo su Instagram. Y eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!